¿Qué pasa chavales? Soy Gerir, bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por G-Round, ¿vale? Ya conocéis esta plataforma, os la he presentado muchísimas veces Es una página y barra launcher o plataforma donde podréis ser beta tester de juegos indies, ¿vale? De forma totalmente gratis Suscribiéndote con el enlace que tienes en la descripción Te bajas el launcher, que lo tenéis aquí, ¿vale? Y aquí, pues, cada semana van incluyendo nuevos juegos, hasta 8, ¿vale? Juegas los juegos, valga la redundancia, al que tú quieras Vamos a probar Arran, The Book of Heroes, hoy Y después de jugarlo unas 30-40 minutillos, ¿vale? Buscáis el juego, le dejáis un like, ¿vale? Que no cuesta nada Escribís una review, la review es simplemente ¿De 1 al 5 cuánto valor es el juego? ¿Cuánto lo recomiendas? Y luego una encuesta, ¿vale? La encuesta, vale, la encuesta no La encuesta es esto O es al revés, esto es el review y el otro es la encuesta, ¿vale? Muy sencillito Dejáis un... que os parece el juego, en qué puede mejorar, esas cosillas Y vais ganando puntos, ¿vale? Esos puntos los vais a canjear por premios Y, más importante todavía, han activado la temporada 3 ¿Qué significa esto? Que todos los que hagáis entre 5 y 16 encuestas, ¿vale? Surbis y reviews Optaréis hasta por un PC de 3.000 pavos Que es este que está aquí PC, Oculus Rift ¿Oculus Rift es esto? O la de... no sé cuál es esta O la de Meta, no sé cuáles Luego también portátiles, televisores, Switch O sea, ya está Simplemente con hacerlo Entre 5 De hecho, el nivel aprendiz Coño, ¿qué coñazo es esto, joder? El nivel aprendiz es este Y el logo leyenda, que son 16 Es este Estos son 5 y estos son máximo 16 ¿Quieres dejar de cambiar mientras hablo? 5 y 16, ¿vale? Y básicamente es eso Aquí tenéis una serie de juegos Los que queráis Los instaláis en el launcher Que es este de aquí Y... Lo jugáis media horita Dejáis una... Un like El Surbi, la review Y listo, ¿vale? Cuantas más hagáis Más premios podéis ganar Así de sencillo De nuevo, muchas gracias por probar G-Round Es una plataforma maravillosa En la que podéis jugar a juegos indies Totalmente gratis Cada semana añaden 2 o 3 Y además podéis ganar cositas ¿Vale? Además te pone aquí La fecha en la que el juego está disponible Entre el 8 de diciembre Y el enero 4 De 2023 No hay excusa para probarlo, ¿vale? Está de puta madre Tienes enlace en la descripción Y si tienes cualquier duda Pues me las preguntas Vamos a jugar A Arran De Book of Heroes ¿Vale? Es un hack and slash RPG Que tiene un aspecto Que a mí particularmente Me llama mucho la atención Vamos a probarlo, ¿vale? Es una demo Uh, qué lindo Cómo jugar Combate Ok, con click Vale La Q para cambiar de arma R skill Movernos Ok, en el lobby Vale Ya iremos aprendiendo un poquito todo, ¿no? Te mueves con el WASD Vale Y de donde mires Disparas, ¿no? Te bloqueas con el click derecho Salón de los héroes ¿Qué es esto? Ah Hostia, hermano Esto es muy Diablo 2 Tienda Inventario Es lo que tengo equipado Esto, ¿no? También tengo distancia Tengo un amuleto Selección de misión De Omen Northwind Sewers Partida privada Y todo, ¿no? Ah, puedes hacer un dash Con la barra espaciadora Con la R Vale Con la R es cuando esto carga del todo Con la Q saco el arco Esto es un herrero, ¿eh? No puedo hablar con nada Vale Vale Probemos a ver qué tal La misión empieza en 4 3 Te mato 1 Vale, vale, vale Esto pinta bien Es como un Diablo 2 Me gusta eso Me gusta mucho Porque yo le eché muchísimos años al Diablo, ¿eh? Muchas horas Por hombre, barriles Mmm Estaría guapo que los escenarios Fuesen destructibles Destructibles o destruibles Destruibles, ¿no? Mapa Vale Inventario ¿Cómo se abre el inventario? Northwind Sewers Sewers Fuera aquí, bobos A ver con el arco ¿Qué tal? ¿Sabes que estaría bien? Poder ver cuánto Cuánto daño le haces Vale, dinerito Cositas ¿Sabes que te marcas el daño? 5 de daño 10 de daño Etcétera Qué guapo Es cooperativo ¿Vale? Puedes jugar con amigos Y realmente no sé cuándo sale el juego ¿Vale? No lo tengo muy claro Pero... Pinta lindo, ¿eh? ¿Abramosas en este juego? Yo espero que sí Esto es un camino secundario Una poti, ¿no? ¿Es esto? Presionada para recoger la vida Ah, vale Una poti Bien ¿Y cómo lo utilizo? ¿Sí me hace falta? ¡Se bloquea! Toma Tonto Bloquéame esta Vale Uh, camino secreto Dinero ¿Qué he recogido? Vale, aquí hay un arcón Pero este arcón no es nada Me extraña que no haya Que no haya un inventario ¿Sabes? A ver Ver posición Mantener la F Vale Soltar El chat Doge Skill attack Switch weapon No Ah, vale En la I Ah, pero en el lobby El inventario es en el lobby A ver la habilidad ¡Hostias! Vale, un poquito malgastada ¿No? Au ¡Qué guapa! Bien Dios He comido una hostia tremenda Ok Muerto Aquí hay algo, ¿eh? Bueno, voy a por ti, tranquilo Quiver full ¡Ah! Que tienes munición Ah, mira Se va gastando ¿Lo veis? Vale Ok, 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 ok Y aquí bebes la poti Ok Dejándolo pulsado Bien Ok ¿Esto es una zona secreta? No ¿Esto qué es? Ah, pensé que era una especie de altar o algo Vale Vale, echo de menos también Subir de nivel, ¿sabes? Y desbloquear cosas Pero bueno A ver cuándo acabemos la misión Porque vienen enemigos por atrás O si he limpiado ya esa zona Ahí es coño Vale Pero ahora lo jugo facilito Me gusta Puedo bajar por ahí, supongo Inspect barrel Ah Flechas Para no dejarlas ahí El foso Este es más grande, ¿no? ¡Hoy va! Vale Ya empieza a complicarse el asunto Ok Tengo el poder cargado La voy a liar ¿Esto es un barril de estos? No Muerto Vale Esta flecha supongo que indica el objetivo Por lo cual No voy a seguirlo Quiver full ¿Ves? Echo de menos Un inventario Conseguir un escudo mejor Una espada mejor ¿Sabes? A lo largo de la partida Estaría bien Una barra de experiencia Que te dé nuevas habilidades ¿Esto que ha soldado? ¿Ha soldado algo? No, no Vale Se ha abierto esa puerta Por lo cual vamos a ir por aquí Otra poti Ya la tengo, dice Vale Pues me la bebo Ok Para no dejarla ahí Me la tomo Coño ¿Cómo te utilizaba esto? Ah Imbéciles Vale Ya se me va Es que solo te dan flechas O sea Lo único que consigue son flechas Y oro Creo Solo flechas y oro Que pena Que pena en verdad Vamos a seguir A ver que pasa Habrá un boss He visto algo grande ahí O es idea mía Vale Si Uy Que ataca doble Ese combo Vamos a quitarnos A los tontitos De delante No paran de salir Los tontos Parad Coño Este es el boss ¿No? Vale Hasta que el boss No muera Aquí Muerto Uff Joder No paran Han de salir Basta Que ya lo he matado Dejadme en paso Vale Por aquí no hay nada No Por allí tampoco Por aquí Estaba duro el cabrón ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Quiver full Ah Esto es para recuperarte ¿No? Se tomas esto Una poti Greenman Shrine Altar del hombre verde ¿Y eso que me ha dado? Vale Vamos a seguir El apartado artístico del juego Me gusta bastante Mucho Tiene ese toque como Caricaturesco Que me gusta bastante Esto es un foso Ogans Ritual Site Hoy va Lo que tanquean ¿No? Vale Parece que la dificultad Aumenta un poco ¿Cuánto durarán Las Las incursiones Las misiones? No sé cuánto dinero tengo Supongo que lo veremos Al final de la run ¿Ves? Sueltan cosas Mira Ha soltado algo Pero no No puedo recogerla Vale Por aquí Joder Me han reventado Me acaban de reventar Me han hecho polvo Igual tiene que haber Sacado el arco ahí Mira Camino secreto Y camino secreto Uh Weapon rack Lanzas ¿Me ha cambiado La espada Y el escudo? Voy por Voy por aquí Esto pega mejor ¿No? Más flechitas Bien Igual tuve que haberlo guardado Para el boss Bien No puedo darle Bajas Bajas o te bajo Coño ¿Ha bajado? Sí Coño Pero me están reventando Me han cosido hostias Es por aquí Es por aquí Por ahí no se puede ir Supongo He hecho de menos Un poquito más de variedad En el escenario Detén Survive Sobrevive Facilito ¿No? Un hacha Suelta un hacha Mira Pero no No puedo recogerlo Ni nada Ole Cuantos cadáveres ¿Qué es eso? Que me cae sin flechas Me cae sin flechas Eh ¿Cómo uso la poti? Vale Muerto Me están matando Escapa Del área de gobos Esta Vale Joder Cuanta peña Tío Estoy fuera Eh Ey ¿Y el audio? Gente Estoy fuerísima Vale Igual debería bloquear Un poco más ¿No? Joder Es que no bloqueo nada Tío No bloqueo Absolutamente nada Mierda Se viene combate otra vez ¿Ese me ha curado? No sé si me ha curado No sé qué es esto El buffo este verde No sé qué es Mierda Igual debería bloquear Un poco más ¿No? Buah Se viene vos Tocho Debra Dead holes Ah Que esto sigue ¿Por qué rugen como bestias Si son esqueletos? Ah Muy fuerte Ah Muy fuerte Cabrón Rushamos hacia adelante Si no Porque esto Joder Esto es infinito Coño Otro troll Cuanta peña Se tiro para adelante Full loco Se me acumulan ¿No? ¡Ay! Hay que matarlos Aquí fuera No se acumula Los barres ¿Una poti? Uh Nice Otro Otro Altar de esto verde No sé qué es Tío Drukda, Kale, Burial No sé qué El super boss El super boss Tú Derrota a Drukagael Facilito Nada Se lo explico ¿Eh? Au Qué pesados Los enemigos Tío Dejad a vuestro señor Luchad de uno para uno ¿No? Vaya cobarde Muerto Recoge no sé qué ¡Uy va! Que tengo un hacha No, un hacha no Una masa gigante Vámonos ¿De dónde voy? Una masa enorme ahora Vámonos Vámonos No merece la pena Pararte a matar ¿Eh? Porque Como no tengan experiencia Es como ¿Para qué? Bueno No sé si al final Habrá algún tipo de recuento Puede que al final Hay algún tipo de recuento De enemigos ¿Sabes? Y cuantos más hayas matado Más experiencia ganas O algo Como reparte La masa Esta Me lo pasé Está muy guapo ¿Eh? Quest Completed 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 Vale ¿Qué recompensas Me das Por acabar la misión? Crude Sword And Shield ¿Qué más? O recolectado 318 Enemigos asesinados 298 Veas que he muerto Cero Fallen No sé qué Secret Chamber Found Que hay niveles secretos O sea Hay habitaciones secretas Y ya está No me das nada Tío A ver Es la demo Supongo que más adelante Yo espero La verdad Inventario Común Común Vale Esto es común Esto es común también Pues esto está brutal La masa esta Progresión Tienda Y selector de héroes Vamos a probar Los otros héroes ¿No? A ver el druida Ajá ¿Qué más hay? Shield Maiden La doncella ¿No? Duales Uf Está guapa A duales ¿Qué hay aquí? Alimentario ¿No? Vale Estaba dual Esa está guapa Tiene que haber algún tipo de mago O algo así Salón de los héroes Ajá De omen No disponía de la demo aquí Ahora desbloqueado Forlorn Hills Stone Roots Claro Esto lo desbloquearás Al pasarte esto ¿No? ¿O no? A ver cómo es el nivel Nada más Bueno, no Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Eh Huntress Bárbaro A ver las Huntress Va con una lanza Qué guapo, tío Y el bárbaro Armas a dos manos No voy a pasarme el nivel ¿Vale? Simplemente quiero ver cómo es Vale Forlorn Hills Vale, es igual Son cavernas Es... Vale A ver cómo son los enemigos Ah, esqueletos otra vez ¿En serio? Este es como Conan ¿No? Al duales está guapo Pega un poco Pega un poco Pero está guay Vale Gente Arran The Book of Heroes Espero De corazón Que en la versión final Del juego Los enemigos suelten Loots ¿Vale? Supongo que sí Suelterán loot Que te equipen cosas Que te den Defensa Magia Daño Doge Crítico Esas cosas estarían bien Habría que ver cómo es la progresión También Y... Y nada más ¿Vale? Por lo que he visto El apartado artístico me encanta Pero eso Le falta un poquito de progresión Y le falta un poco de loot ¿No? Una razón de hacerte Decir Coño Voy a ir aquí Porque farmeo esto Voy a explorar aquí Porque igual encuentro un cofre Que tiene una espada mejor Esas cosas serían bastante chulas Pero oye Me gusta lo que he visto Y me gustaría también saber Cuánto daño hago Está ya guay ¿Sabes? Poder ver sobre el enemigo El típico texto flotante No 10 15 Es crítico amarillo ¿Sabes? Vale Pero oye Gente Arran Book of Heroes Si lo queréis probar Ya sabéis Lo tenéis disponible G-Round Totalmente gratis Hasta el 3 de enero ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Coño Que no cuesta nada Suscríbete al canal Y ya está Tienes en la sala de descripción ¿Vale? Chao